Pero te voy contando que a pesar de la eliminación del Flamengo en la Copa Libertadores, Boca Juniors volvería a la carga con Paolo Guerrero, el peruano, es el delantero soñado por los bosteros. El periodista argentino Roberto Leto, panelista de la cadena Fox Sport, aseguró en el programa radial dirigido por Sebastián El Pollo Viñolo que Boca Juniors irá nuevamente a la carga por Paolo Guerrero. Con ese dinero, que va a ser muy, mucho, mucho, Boca va a ir a buscar a Paolo Guerrero. Si está la posibilidad. Por eso cuando quieran a Paolo Guerrero, sigo él. Esta no es la primera vez que los ceneises van a la carga por el depredador. Es una historia que viene desde el 2016, donde incluso el mismo Paolo desestimó cualquier salida debido a que nunca llegó una oferta formal. Sin embargo, Boca Juniors no sería la única institución interesada en el peruano. Desde Turquía, el Tramson Sport también tiene al delantero en carpeta junto al brasileño Fred. Ambos arietes están siendo evaluados por la institución europea para hacerse de sus servicios.